5 días, ¿no se traen los días? No, no flipéis 5 minutos más La chimpún, la llena de España toda la liga, la chimpún ¿No te han dicho? ¿No te han dicho? ¿No te han dicho que eres así? ¿No te han dicho que eres así? Con champía ¿No te han dicho? ¿No te han dicho? ¿Vale? ¿No te han dicho? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.